Esto es UTALCA TV Informa. El 2024 en Chile estará marcado por importantes eventos electorales que traen varios cambios. Todo comienza el 9 de junio con las elecciones primarias para definir a los candidatos y candidatas a alcaldes y gobernadores regionales que estarán en la papeleta en octubre. Las elecciones primarias en Chile, primero en términos de voto, el voto a diferencia de las elecciones municipales es un voto voluntario, por lo tanto la persona puede decidir si ir a votar o no. Nosotros además en Chile hacemos primarias enfocadas en los pactos, por lo tanto cada pacto define su lista de candidatos que tiene que ir a la primaria. No están obligados a presentar una lista y no están obligados tampoco a presentar una lista a nivel nacional, por lo tanto pueden presentar algunos candidatos para unas comunas y no para otras. Y el 27 de octubre se votará por alcaldes, concejales y por primera vez en este mismo proceso también se escogerán a gobernadores y consejeros regionales. Otra novedad es que en esta elección el voto será obligatorio, lo que podría generar cambios en la composición del electorado. Normalmente en las elecciones municipales votan menos gente que en las elecciones presidenciales, por lo tanto eso le entrega un grado de incertidumbre mayor a la elección que tenemos a final de año. En estricto rigor es entre un 65 y un 70% de la población que antes no había votado en elecciones municipales y que ahora va a tener que ir a votar. A través del 10 de abril los partidos políticos a través de pactos tendrán plazo para formalizar su participación en las primarias. Y el 13 de abril se sorteará el orden de los candidatos en los votos. Así se conforma parte del calendario electoral que desarrolló el CERVEL para este año. Este 2024 se cumplen 30 años del fallecimiento de Estela Corbalán. La destacada poeta talquina llegó a publicar 10 libros en Europa y América. Estos son algunos de los archivos que conserva el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Para visibilizar su legado, la Casa de Estudios, junto a su editorial y la Municipalidad de Talca, comenzaron a editar un libro en homenaje. Este libro debería salir del año 2024 justamente para rescatar la obra de una de las más importantes escritoras maulinas del último tiempo. La figura de Estela Corbalán no solamente es importante a nivel local, sino también a nivel nacional para las letras, las letras nacionales. Pero no es la única maulina que ha marcado la historia y ha sido inspiración para las nuevas generaciones. Entre los fondos que conserva el Centro destacan además fotografías, bitácoras, afiches, libros, cintas de video y audios de Emma Houch, Amparo Pozo, El Cira Bravo, Susana Val, entre otras. Las mujeres han tenido una presencia muy alta en las letras y en las artes. Así lo demuestra nuestro archivo, así lo demuestran nuestros documentos. La prensa, por ejemplo, que tenemos acá, habla de mujeres que son protagonistas en concursos, en obras, en publicaciones, en eventos. Siempre están presentes en las artes. A través de esta minuciosa labor se resguardan obras inéditas de artistas, escritoras y periodistas como ellas. Se busca así reconocer su trabajo y difundir el aporte que hicieron al desarrollo artístico, cultural, social y político del Maule. Irlanda y los países que forman parte de la Unión Europea fueron los primeros en el mundo en establecer una ley sobre inteligencia artificial. Y para conocer ese trabajo, la Universidad de Talca realizó un conversatorio sobre este tema. La actividad contó con la visita de Dara Killery, ministro de Estado, para la promoción del comercio y la regulación digital y empresarial de ese país, quien contó sobre esa experiencia. Tengo grandes expectativas con esta visita. Incrementar el entendimiento y resultados de cooperaciones futuras en la digitalización, en lo sostenible y renovable. Hay muchas compañías irlandesas y nosotros queremos mejorar nuestra huella de carbono. Aprovecho de agradecer al profesor Gonzalo Aguilar por la actividad en la que hemos participado. Para nuestra facultad es motivo de orgullo y ciertamente de interés profundizar los lazos con embajadas y representantes, embajadas de países extranjeros y representantes de organismos internacionales, pues pensamos en términos globales el derecho y la administración pública. El objetivo fue analizar los desafíos regulatorios de la inteligencia artificial. Del encuentro también participaron estudiantes, académicos, académicas y autoridades de la Casa de Estudios. Los riesgos, los peligros que acarrea la inteligencia artificial son riesgos y peligros presentes, pero que fundamentalmente van a afectar a las generaciones futuras. Entonces son los jóvenes los que están más preocupados acerca de las consecuencias en el futuro que pueden tener el uso de la inteligencia artificial, especialmente en cuestiones de derecho penal. Es un honor para la Universidad de Talca recibir hoy día al ministro Dar Caleri y también al embajador de Irlanda en Chile por las buenas relaciones que existen entre ambos países y en específico por su consideración con la Universidad de Talca. Fue un conversatorio muy provechoso y oportuno. La actividad se realizó en dependencias de la Universidad de Talca en Santiago y se pudo desarrollar gracias al trabajo asociativo con la Embajada de Irlanda. Mujer, Arte y Emprendimiento fue el nombre de la Expo BDE que organizó la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Género de la Universidad de Talca para la Comunidad Estudiantil. Se trata de un evento que se realiza por tercer año consecutivo y agradecen quienes se atreven a emprender. Empecé hace muy poquito así que este espacio es súper bueno porque uno se da a conocer igual con lo que hace y empieza a generar igual ingresos para comprar más material y seguir avanzando así que muy bacán el espacio que da la Universidad. Primera vez que asisto estoy recién empezando con la PyME así que es un lugar para que también me puedan conocer, hartado público y es un ambiente más juvenil y ha sido súper bacán. La instancia contó con juegos, concursos, stand, informativos, premios, intervenciones artísticas y acceso a exámenes y vacunas. Es una experiencia muy bonita, nosotros ahora también estamos haciendo la fila para los exámenes preventivos. Encontramos que la U se está jugando mucho por la salud de nosotros, entonces 10 de 10. Me parece excelente porque también motiva a los jóvenes que son emprendedores y le dan una instancia para mostrar sus productos que muchas veces les cuesta y también que se preocupen por la salud de los niños. El propósito de esta actividad es entregarle a los jóvenes una experiencia universitaria diferente a lo habitual. Más que Expo BD es como una Expo Utalca, porque no solamente están las unidades de la BD, sino que muchas otras unidades de la Universidad. Y tiene como propósito que nos conozcan, que sepan los servicios que hay, tener un ambiente grato, con música, que lo pasen bien. La universidad en este sentido abre el espacio tanto para la comunidad utalina como para las emprendedoras de la región. Entonces es un espacio donde se van a conocer, van generando redes entre ellas, que eso es súper importante para nosotros porque se va generando una red regional de emprendedoras, sobre todo en este caso las mujeres, y es el rol que tenemos nosotros como institución pública de abrir nuestro espacio a la comunidad. En este evento también participó nuestro canal con un casting dirigido a los y las estudiantes interesados en las comunicaciones. Yo estaba en mi colegio en un taller de visual y cine, televisión, de todo un poquito, entonces aquí estaba vitrineando por la feria y dije, escuché que hacían como un casting para el tema de comunicación y dije, bueno, a ver, probemos. Y hice el casting, al menos me sentí bastante bien, así que esperamos lo mejor. Los jóvenes de diferentes carreras pusieron a prueba todas sus habilidades frente a la cámara. Los seleccionados podrán aportar al contenido de Utalca TV. Así se vivió esta jornada que se replicará en todos los campos de la institución. Con actividades interactivas y charlas estelares, la Universidad de Talca celebró la Semana de la Astronomía en el Campus Talca y Curicó. La actividad, organizada por Espacio DTC+, de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Estudios, permitió que escolares de diferentes partes de la región resolvieran inquietudes y participaran de jornadas llenas de descubrimientos y mucho aprendizaje. Parte del deber y de la misión que tenemos es entregar el conocimiento científico a todas las personas sin distinción alguna. Entonces, tiene mucha importancia, en este caso, el tema de la astronomía, que pueda ser relevado al público y a la comunidad en general, porque la astronomía es una ciencia bastante potente y poderosa en Chile. La carrera de Tecnología Médica de la Universidad de Talca fue certificada por siete años por la Agencia Acreditadora de Chile. Esta es la tercera vez que la carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud recibe esta importante calificación. Se trata del máximo reconocimiento que se puede entregar a una carrera de pregrado. Esto fue Utalca TV Informa.